Kelly Collider, Animated Short No. 7, Nonstop Dialuca. Bienvenidos a Nonstop Dialuca. Este es una pieza de arte que estoy haciendo completamente sin parar. Aquí estoy haciéndolo el cuerpo, ahora un poco de... el cuerpo de la nave, porque es una nave espacial, de Dialuca. Ahora le pongo un poco de detalles de como golpe, un poco de daño que tiene, porque es una nave que ha estado en el espacio y todo ese tipo de cosas. Ahora alineándolo un poco, haciendo la parte de abajo, poniéndolo un poquito más de efectos. Y ahora los paneles de atrás, de los dos costados, porque es como una nave, tiene que entrar y salir. Después empiezo a reformar de poco a poquito la parte de atrás, para poder poner el pelo, porque el pelo es una parte bien crucial para esto, pero tiene un efecto de Gradient, así que hay que ponerlo de esa manera. Ahora empiezo a ponerle color. Pueden ver ahí, un poco más de color, un poco más de color. Y ahora le estoy haciendo el fondo de atrás, para que quede bien. Y arreglando un poquito el fondo de atrás. Y ahí está. Gracias por ver este video. Para más, chequen en arroba Kelly Collider en las redes sociales, y kellycollider.com. Fin. 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 Fin.